y yo me distraje, compite. ¿Usted le trajo flores? ¿Cómo? Viajó en avión. Viene en avión y no me acuerdo. Otro sanatero como usted. ¿Me mintió, Horacito? No se ponga colorado, don... ¿Cuánto hace que bailaste, Pedro? Y a da 15 días nomás. Me responde con una pregunta. No, es que no me acuerdo, sinceramente. Pero usted me dijo que me había traído las flores, Horacito. Sí, las traje. En Canela. ¡Ah, venga! Perdón, señores. ¿Le puedo decir algo? Estamos ante una de las mujeres más lindas y que más ha calentado bien, lo digo. Sí. A ver, las telenovelas más importantes, generaciones se han calentado bien, le digo. Ahora sí, usted está caliente, la verdad. Y lo que digo bien, con todo el cariño. No, con todo el cariño, bien caliente en el sentido de que está enamorado. Dígale algo. Usted es un galán de mármol. La especialista. No por la dureza, digo, de José Mármol. Dígale algo lindo. Pero no me mire a mí. Mírela a ella. Es como cuando yo le digo a Jope, dígale algo a Laurita Fernández. Usted me mira a mí. Mírela, Solita Silveira. Usted que le trajo las flores. Y dígale algo. Así me gusta. Mirá a Adelanga. Ahora que me dijo Horacito, me he quedado... Bueno, no, pero... Pero la especialista en quién está enamorado y quién no es Paula. No, pero Horacito... Posiblemente mañana en este show Paula lo pueda anunciar. Pero no haga la promoción de este show, Horacito. Escúcheme, Horacito. ¿Le puedo decir algo? Recítele algo a usted. ¿Le puedo decir algo? Ah, en trozos. No escucha acá. Usted recita como los dioses. Tírele algo. Recítele algo. No, que me muero, Marcillo. Olvídese. La tiene muerta ahí. No usted. Digo, a Solita. Digo. No, no, no. Digo, pues me mira como diciendo yo. Se fue Solita. Horacito. Una de las que recita. Mírela, mírela. Piense que va a encarársela a Soledad Silveira. Ya me gusta... Espere, espere, espere. No, no se apure. No se apure. Con las mujeres no hay que apurarse. Tranquilo. Mírela, mírela. Fíjela mirada como un lince y recítele algo. Olvídese que está Paula Chávez al lado. Que está Alistorti. Que está Peter Alfonso. Mírela. Está ante Soledad Silveira. Usted se la encontró Soledad Silveira y tiene el momento de levantarse a Soledad Silveira. Pero viene. No, una noche. Como que va... Puede ser su pareja de por vida. Puede ser la vida, Horacito. La dejo. Se la dejo picando. Terrible, terrible. Esta previa es impresionante. Solita. Estoy hablándole a Solita. Por favor, no me interrumpa, señor Marcelo. Música. Música. Cuando los hombres empiezan a hablar, los amigos no interrumpen. Este es un momento muy especial. No va a ser una poesía. Simplemente decirte que sos hermosa, que sos muy bonita, que sos solita. Y que, bueno, si podemos hacer algo para que no estés más solita, acá estoy. Ah, es para regalarnos. Ídolo. Hace un amor y te muero. Pero, pero... Invitada a comer. Me encantó. Recite. Yo sé por dónde viene usted. Recitele algo, que yo creo que esta es su noche y se va del brazo por oyero. Danica Dorada saliendo hasta la cross. Por favor. Llama a los caballos. Silencio. Escuchen esto. Música para la ocasión. Escuchen. Música. Siempre la misma, bueno. Hace 20 años que estamos música derrubando. Sí, ya te lo di yo que recién. Claro, es que quedó escoltores. Ahí está. Escuchen. Te amaba con un amor cándido adolescente. Te amaba tímidamente como nadie amó jamás. Estaba forjando el nido del porvenir visionado y era feliz a tu lado, trabajando para ti. Empeñado en las tareas de ganar tiempo a las horas, me vieron muchas auroras sonámbulos cuya marcha iba rompiendo la escarcha de las mañanas. ¡Gracias. ¡Guau! ¡Viva! Música. 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 Señores, se va a producir el beso más esperado esta noche. ¡Ay, Dios querido! ¡Un canje para ir a comer! Solita. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ah, se está agarrando acá! ¡Ah, me asusté! ¡Lo frenó, lo frenó! ¡El tiempo referí! Era la campera acá abajo. ¿Qué hace? Tiene el saco cada vez que te entras. No, pero claro, porque se está agarrando acá. Atención. Señores, música porque viene. ¡Venga! ¡Ponele un león! Invítela acá al medio, por favor, don Alfonso. Mirá qué poseería. Ponle un tema para que bailen primero, por favor. ¡Gire! ¡Está difícil, Horacio! Un giro, un giro, don Alfonso. Bill y Joel le pusieron. Un adelanto de Bill y Joel. Se lo canta, se lo canta, cántelo. Honestine. Es como yo, aceptó la zanata, Watson. ¡Amasión imposible! Mirá la primera parte, esta ya no. ¡Qué lindo! ¡Es un ganarazo! Ahí está. Ahora sí, el beso más esperado. Cambía la música, por favor. Un beso, por favor. Señor, ¿no podemos hacerlo como en un teleteatro, en capítulos? ¡Ay, Dios mío! Se lo canta de blanco. Este es el que se besa. ¿Tiene algo para decirle lindo, Solita, a Horacio? A ver, música romántica, por favor. Otro tema. ¡Ay, un merdo! ¡Va, boracito! Gracias por ser el padre que sos. ¡Coméle la boca! Y ayer realmente tuve la enorme satisfacción de que cuidaran los cinco hijos y los tres nietos en mi casa de mármol. Y la disfruté muchísimo. Fui muy feliz con toda la familia. Ojalá que el próximo Día del Padre podamos estar toda la familia. ¡Ah, bueno! ¡Ay, marido! ¡Nos siete años! ¡Venga! ¡Vencemos en el futuro! ¡Ay! ¡Se lo apretó! ¡Bravo, Marcelo! ¡Bravo! ¡Dale otro beso, Horacio! ¡Se ha formado una marido! ¡Dale otro beso! El avioncito de Rambert. ¡Lleva la bendición! Gracias. La alegría, Horacio, mirá. Ponga en los micrófonos que lo cante. Cántelo. Te quiero, te quiero. Yo te quiero. Se trabó, se trabó. Como Peter. No conoce las letras. Enamorado. Canta igual que Peter. Escuchá, escuchá. Ilusionado. ¿A quién salió? Ahora salen. Ahora salen. Muy bien. ¿Se acuerdan que Peter cantaba? Bueno. Solita, voto secreto, entonces. Me olvidé de todo. No se olvidó hacerlo. La madrastra de Pedro. No, me emocioné mucho. Es secreto, es secreto. ¿Cómo la ves en casa, Solita? Señores, ahí está el voto secreto.